Somos chinos, andan, ven, ya Supuestamente ya deberíamos estar pendientes de que se sale el capítulo 111 de Dragon Ball Super ¡Perdón! Tenemos que ver lo que pasa con Cepelio Sí, lo que pasa con Cepelio Vamos a ver el episodio 7 de Yaya's Bizarre Adventure No, fijo el episodio, gente No, ahí está, pues Esos símbolos, ¿no? Y ven El entrenamiento, pues El entrenamiento De Cepeli De Cepeli Con su maestra Uy, que che La cara, ¿no? Control perfecto Le falta eso a Yoyo Sí El arte místico, ¿no? Este arte místico Eso le falta a Yoyo, ¿no? Le enseñó un poco Sí Un poco en el agua, ¿no? Pero le falta completamente el paciente La más rigurosa onda Creo que le voy a decir La vital, ¿no? La vital, ¿no? La vital, ¿no? Para que termine el entrenamiento Sube diciendo ser así, o que es la muerte, ¿no? La energía, la onda vital, ¿no? Si le evita, entonces ya... Bien, ¿no? Está un poco más fresa, ¿no? La juventud Sí La carita ¿Del todo? ¿También quedan todos vestidos? Sí Es su destino Pero para no para mi corta vida Pero su kumata debe tener un sentido, ¿no? Y morir sin ningún pesar ¿Se muere? ¿Se muere? Verás su destino O sea, al parecer que también vas a ver tu destino usando el jamón Con el jamón, ¿no? Llegando al tipo de jamón que tiene el kilo, ¿no? Que tiene Tom Petty Con el camino de la mano, ¿no? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Un vampiro, ¿no? ¡Ah! Esa cámara, ahí está, todo subida Debería dar un paso potente a eso Para ser liberado La cagada La cagada Como metáfora Era todo, ¿no? Semarei Era todo el vecino El león, ¿no? Y las cadenas Y las cadenas Osama Ya se muere La última onda La onda suprema Que la enseñó Tom Petty Trampa Ah, ya La pose Introducción La intro López Dar pasos a los poderosos Bien, ¿verdad? ¿La pronunciación se cumplirá? Sí, o sea, si lo ha hecho, ¿no? Sí ¿Se va a morir? Y él es el tipo que lo sabe Aparte, le dijo, no le puedo decir a Yo-Yo ni... Estaban emocionados ¡Estamos! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! O sea, ¡se va a morir! Es que... Si se lo dice Si se lo dice ¿Lo puedes hablar con jamón? Es que... Bueno, Tom Petty tampoco prevía que él te diga un discípulo, ¿no? No está previsto eso O sea, supuestamente iba a perecer De repente está a punto de perecer Y... Yo lo terminé salvando con el jamón ¿Con el jamón? Puede... Claro Podría ser, podría ser Porque es energía natural Porque es su destino Pero no, pero... De repente le quita el jamón para decir Una cosa así, ¿no? Sin su jamón Sin su jamón Sin su jamón, ¿no? Sin chancho No sé... Pero... Quiero, quiero que su... Si es que no es el que se muere Tenga bastante honor su norte ¡Ah! De todas maneras No, esto va a salir como empezó, ¿ah? Para mí que va a ser como... Como su total final que hemos visto Que creíamos que iba a pasar este capítulo Y que yo ya la voy a aprender también ¿Para qué? La usará, me imagino, a un contradillo, ¿no? Pero supongo que llegará al... Es que... Quema su vida Hay varias técnicas como por ejemplo Elmajuba Que supuestamente te terminan poniendo a cruzarlo O otras técnicas Que al final los discípulos terminan aprendiéndolo Para no... Cierto nivel, ¿no? Carlos Hace cierto nivel, ¿no? Hace cierto punto Me imagino de que será... Quemo tu vida Quemo mi vida pero también con la tuya, ¿no? Será el último golpe, ¿no? Como... Minato, ¿no? Exacto Seguro, ¿no? Seguro, los dos Sucesor Ya sabes, se murió Exactamente Caminada de hombre Dispuesta por él Tarpus Tarpus Claro, porque... Está pegada al pecho, ¿no? Pero, ¿no están luchando todas? Exacto Es más rápido, pues Es obvio que es más rápido Ese... La última onda Pero yo también puedo ayudar, pues Sí Con la cadena ¡Maja! ¡Maja! ¡Ah, que bueno! Sí Es el... 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 El jamón spinner, ¿no? No Salí, 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 salí Es rápido, ¿no? Es que ya sabes muy bien cómo utilizarlo No, 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 no No Atrapó a los dos Sí Están cagados los dos Está esa cinturita Sí Sí No, así no va a abrir Speed tiene que hacer algo Speed Porque no puede transmitirlo con las cadenas Sí El tiempo de actuar ¡Uuu! Lo está haciendo sangrar, ¿no? Las vértebras es eso Speed ¡No! No, lo vio, lo vio, lo... No No, no, no... Es ese... Es ese, es un sueño, es un sueño, es un sueño Es un sueño No No No, no, no ¡No! No, 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 no No, no, lo agarra, no, agarra, no, no No, yo creo que ha transmitido solo su parte de arriba, todo su jamón Y está viviendo con eso Sí, sí, es obvio Lo agarra, lo agarra Uy, solo tiene un brazo también Lo destruyó Ya, sí pues, o sea Yo pensaba que era una visión de él Parecía, parecía que era una visión de... Por el filtro, bueno, el filtro también Ah, entonces... No creen que era otro filtro acá Y pensaba... Pero yo ya no está muerto No, no, no está muerto Ya está muerto No, no Yo pensaba que iba a ser algo Tampoco es paile después No le digas que... No le digas que es obvio pues, ¿no? Qué cachorro Nada, no, no, despierta Ahí está, no está bien O sea, va a morir, pero Que sale de Freezer, ¿no? Te paso mi energía Le va a dar su energía La paso al principio de ella Sí Ese hombre también vive El último jamón El último jamón El sedo La más fuerte de todas las zonas La onda vital El espíritu Su alma, ¿no? Literalmente es su alma Ahí supongo que ya tiene un poco más... Bastante fuerte, ¿no? De un maestro, ¿no? Ah, está bien Light, pass, over, drive ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, soy yo viejito ¿Viste? No, 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 no Blanco Es el filtro ¿No? Parece viejo, ¿no? Yo creo que es el filtro Su juventud, todo Digo, eso es fuerza vital De repente si es eso, sí ¿No? ¿Fuera de Calavera? No creo que sí No, Calavera Ah, eso se olvidó el viejito Ah, pobrecito Jojo Es la chia vital Debe estar bien fuerte O sea, ahí es el doble de fuerte O sea, ahí es la mitad de su cuerpo Uy, su alma Es la mitad de su cuerpo Puta, que no le escupa, ¿no? Ah, lágrimas Siempre sufre Wow Creo que en el capítulo que no hay... Ya no hay óleo Como esa cara de hombre ríe, ¿no? Buena muerte Buena muerte Puta que no me termina aplastando su cuerpo Nooo no no Lo destruye Destruye lo Yoyo Lo para Yoyo Uuu le hizo lo de Le hizo lo que le hizo Ahi esta Esas marcas no Ahi esta Con sus sombreras Ah de eso quedo su traje no Nooo de lo de las cadenas Pues Las cadenas Nunca oyeron no Lo rompe con la mano Es de energía vital Necesita respirar Mire y no se hace el esfuerzo para levantarlo ah Ni yo puedo romper en metal Esta subestimando Si lo rompe Ya esta Si Esta bien Bien Como José viejo pues Si Cuando mató a Dio Cuando mató a Dio Jajajajaja Perfecto no? Si Perfecto Lago de Máginas Tradición de Dio Ultricito no? Como Mulo Si Pareciera no? Opa Nada What? Le esta cortando la mano Oh! Lo calcino Lo calcino Parece una espada de laser 10 Spitfires Tanta fuerza tenia ese peli Mira es la fuerza sumada no? No pues es fuerza sumada Imagina que se los hubieran peleado juntos no? Como la La fusión temporal Es la fuerza de ese peli no? Su alma Que chevere Buena despedida de Maynard En los sanales de la historia Que palos Uuuuuh Más mientes Eso tiene el honor Ya me respeto ah? Ya le saco la mierda Uuuuuh Oh my what? Que chevere ah? Desintegrado completamente Como el juego de un sol Si Que chevere que el espíritu de tu maestro viva literalmente en ti no? Si Literal Llorando Si por su peli Y son los medio capítulo Si son los medio capítulo Si Yo creo que yo acabo Hasta con 10 ah? Si Claro que se ve con 10 Ah Todavía sigue vivo Pero puta he hecho mi rap Seppri Pégalo Pégame Chiquitito no? Si A ver Te miras todo La voz es ciguita Si Que parezca Lo mandaremos a su maestro? Como que emprendere la cruzada si usted ya no se ha conocido Como que emprendere la cruzada si usted ya nos ha conocido Chukchuk 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 Va Se quedo viejito eh? Si Dando su energía Y Iman Omaewa Omaewa Ah, la melvores, está fuerte, un entierro, pero si no se mueve ahora, Dio va a arrasar al pueblo. La verdad es que se estudia la máscara pro de matar a Dio, se anulan los poderes vampíricos, de repente, por algo él quiere estudiar también la máscara. Bueno, no creo que sea corta, treinta y pico años ahora muerto. Cuarenta, cuarenta, hasta que el papá encuentre en la mar, a la vez que Yuyo crezca, ¿no? Si fueran personas del mar, yo hubiera amortizado bastante bien, con medio cuerpo. Salga por seguro que las trimpas ya estarían por fuera, todo lo demás. Pareciera a la carita. Es de segunda vez que Yuyo se despide alguien, ¿ah? Sí. Y alguien tan viejo, pues. Ah, la mierda con eso. Y a la persona pierde bastante energía, calor, ¿no? Tú eres un amigo, querido. Dos personas viven en el espíritu de Yuyo, su padre y él. Bueno, a su padre no le puso la energía. No, pero el espíritu supuestamente, o sea, la voluntad de su padre, ¿no? Murió. Sí, adiós. Adiós. Sí, en el terror. Sí, pues. Lo quemó, incineró. Lo sepultó, ¿no? Vikingo, ¿no? El hijo, pues, del vikingo, ¿no? Se peli, su historia y su espíritu. La carada, ¿no? Sí. Bien, bien, bien ochenta años. Ahí está. En el cielo. Sí, no. Mufala, ¿no? En el, en el, en el, en el agua, ¿no? Puedo ver por, lo chévere es que acá pueden meter personajes. Cortos, ¿no? Y los, son demasiado cortos, pero tienen muy buena, buena historia, sí. Y una persona bien marcada, sí. Ah, y empezó su matanza, río. Ya, ni siquiera en la cruz le puedo hacer. Ah, mira todos los, sí. Su petición. Ah, novias, ¿no? Ah, las novias. Sí, sí. No, mira, obviamente, no, los aliens, ¿no? Las hordas. Demoníacas. OK. Ni mi orgullo. No confiéis en nadie, ¿no? Incluso yo digo. Sí, sí. Está bien, sí, sí. Esa cara también es un perro, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Volverlo a parte de él. Se rinden, ¿eh? ¿Tú crees que puede dejar parte de eso? No No necesita ni morderlo Con la sangre Ella, ella misma va a ser Ella misma Le prometió Mejor la tuya Bueno, sigue ganando sus puntos de villano Sí, o sea, un muy buen villano Trajecito Ah, ahí está Lo que quedó de su traje americano Sombrero, el regreso sombrero Pero al parecer se están quitando Se están yendo de la ciudad Claro, pero tienen que salvar a la Nesham La hermana de... Sigue siendo hermana Sigue siendo hermana, ¿no? Sigue siendo hermana, ¿no? Que no crea, ¿no? Que el polio elapsed esta noche Tienen que llegar antes Antes del amanecer Que cabe todo 500 zombies Ya hay varios Está bien oscuro ese pueblo Están y este modo hombre, ¿eh? Sí, y este modo... Le cambió la voz Elfintritos ¿Dónde le queda el polio, por favor? Adam-san Adam-san No... No... Están... Sí En el nombre de Dios Sí es... Sí es... Por la boca No? No tiene colmillos Ni tampoco parece ser el controlado No... Ah, no... Sí, sí, eso también Sí, sí, eso también Ah, no sabe nada No No No... Pero no tenía colmillos, ¿no? No No ¡Ah! Y ahí al parecer sí Sí, sí tenía ¡Uh! ¡Ala! ¡Mierda! Sí La hizo Te dejó el toque, ¿eh? Ajá ¡Demonio! Totalmente No puede confiar en nadie Al parecer sí, no se puede confiar en nadie Eso es Y hasta el modo muy perro Sí ¡Ah! Jamón con las piernas Ya se purificaba Estábamos con las piernas Tiene que decirle el cerebro, pues Eso es lo que le enseñó ese peli ¿Ese es real? No, otro demonio Tiene cara de mal, ¿no? Es pa... Eh... Araña Daid Jamón Jamón No te confíes, diario Te déjame ¿ микudas? No, deje 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 Es una pelota de la forma, pero... Ah, ¿Qué tal amigo está buscando? Ah, si... Bueno, ellos han estado de viaje, ¿no? Un tiempo. Por 20 años. Ah, en ese momento, el Tíbet, ¿no? Que bueno el plazo, ¿no? Al toque. ¿Más gente? Otro. Estrés. Ya hay team, ya hay team juego. Y Spitz sigue pasando a la última posición, ¿no? Si. Sí Ya sabía Ah para comparar a Dio pues Es su titular Dio no? Ajá Se armó el Dream Team ¿no? El viejo Tom Petty El maestro de los maestros El cortecito Tom Petty El chocha de chochas Todos los maestros Con barba viejos Son los más tops del mundo Que siempre mueren obviamente Pero siento el espíritu de De Zeppeli en tus manos ¿no? No quiero ver tu futuro Ah es cierto Ah no estaré en Zeppeli No requieren ningún contacto No El espíritu de Zeppeli está vivo en Yoli Ay pues Está, 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 está Poco Ojo Bueno ya Ah ya Ah, bien entendió Es que él lo previo pues ¿no? De todas maneras se iba a pasar eso pues El estilo no se puede cambiar Órale Se armó el Dream Team ¿no? Contra todo un ejército ¡Qué bueno! Un ejército de muertos vivientes ¿Pero si es que no era durar 24 capítulos todo esto? Es que parece que iba a acabar ¿no? Sí, pareciera que iba a acabar Es toda una fortaleza para Dio Sí Mira como una con perritos Con cabezas humanas Uy la hermana ya se jodió Ahí está la hermana Ahí está la hermana Sí, siendo humana Es, es una presa Para traerla Ah, cada día en ese episodio ¿no? Sí Diez Oye encima por el Dream Team ¿qué se viene? Tercer diez de la serie ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué vas a decir? Si este diez El que viene Ah, sí Jajaja ¿Qué estás? Jajaja Es este El este de dos, el siete, el quince No basta de dos O sea, tenemos a Vegeta con Broly El hijo de Vegeta con Broly Con el pelo cortado por arriba ¿no? ¿Le metieron? Sí Con el Street Fighter ¿no? Este Gil Sí Ahí tenemos a... Hay varios personajes que tienen pelo en Largo Lazio también Hay un colo ¿no? Jajaja Tarkov se murió Oye, pero... Mató a... 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 A Zepeli No, lo cortó en dos ¿no? No, 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 Zepeli Zepeli se fue con el Maximo Nora Ahí está Zepeli La última vez que supongo que lo vamos a ver ¿no? Me gustó bastante... Pleasure, sinceramente Me gustó bastante... Este... La forma de... De legado que le da No solo le da sus técnicas sino también de... Le da sus espíritus Se nos quedan espirituales Yoyo ya... Ha subido bastante niveles Bastantes niveles A ver cómo termina siguiendo evolucionando porque creo que también sigue hasta el nivel de Yoyo Para mí, el viejo va a luchar contra Yoyo Tom Petty Sí Porque los típulos de Tom Petty están en un buen nivel Ajá Pudieron sorprender a Yoyo Yo creo que está al nivel de Yoyo Yo creo que está al nivel de Yoyo Obviamente... Un poquito de Yoyo está un poquito más No tiene tanto internamiento O sea... O sea... Mi voz creó... Legetta con Brody Este... Está igual que Yoyo Está igual un poquito más No, no vemos, no vemos, no vemos No, ya ¿Por qué? ¿Por qué no vemos? Eh... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así que... Nos vamos y si les ha gustado esta reacción ¿Cómo era cuando se van los dueños los perros? Este... Hacen fiestas, ¿no? Sí Pueden compartirles este episodio si hago un 10 de 10 Y nos veremos en el siguiente episodio del episodio ¿Cómo era? ¿Nos van los gatos los repos? Los repos hacen fiestas, ¿no? El repos... El cerdito hace fiesta El granjero, el granjero Así que nos vamos Suscribete al canal Ha sido increíble Y... Me imagino que el siguiente episodio será un 20 ¡Chao!